En Nogales la fórmula priista obtuvo el triunfo, esto después de vivirse una cerrada jornada electoral. El día de ayer se dio a conocer que Ramón Guzmán y Humberto Robles Pompa son los ganadores virtuales de la presidencia municipal y la diputación local por el cuarto distrito, razón por la cual cientos de nogalenses se dieron cita en el llamado Monovici para realizar un festejo de lo que llamaron el inicio del cambio en Nogales. En el lugar Ramón Guzmán agradeció el apoyo de la ciudadanía y mencionó que trabajará a favor de cada uno de los nogalenses. El virtual ganador de la presidencia municipal de Nogales mencionó que a partir de este día iniciará con su plan de gobierno, seleccionando a su gabinete el cual será uno de los mejores. Voy a preparar lógicamente la gente que va a colaborar, que van a ser los mejores hombres, las mejores mujeres y desde luego voy a invitar a gentes que van a acompañarme para administrar lo mejor posible esta ciudad. Por su parte el ganador de la diputación local por el cuarto distrito se mostró agradecido con la comunidad nogalense, la cual a pesar de presiones y campañas negras salió a las calles para favorecer al PRI a través del voto. Muy contentos, muy contentos. A pesar de que nos quisieron hacer trampa, no pueden contra voluntad de la gente de Nogales. ¡Viva Nogales! Guillermo Zabaleta, Meganoticias.